...la situación, ¿no? Pero, digo, mete Vitteltoné, mete empanada, mete comida fría... Yo, con que el viejo se haga un asadito, ya estoy comiendo... Me hace siempre asadito, me hace siempre asadito, pobrecito, sí. Pero sí, a él le toca, el clásico de Navidad, la foto clásica de Navidad, es la foto de todos bien vestiditos y bonitos, menos el asador que viene a todo. Después no, que vamos todos de blanco, ¿no? No. Van todos de blanco. Sí, joder, de hojota, y así como está con la maga, recién salido la pileta, esas son las verdaderas fiestas, relajadas. A Humada le piden ropa interior de color, no sé, a la mujer. Ah, rosa, déjese, vamos a ver, rosa, roja, depende de lo que usted busque. Si usted busca el amor, es rojo, después si usted busca otra cuestión, es buena suerte, por ahí es rosa, y así va como variando el color. ¿Vale a alguien? Mete rojo, 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 no me quedaba. Lo viste que la despedida de, ¿cómo se llama ahora? Tiene otro nombre ahora, La Nación Más, ¿cómo es Canal Más? Ahí la despedida, ahí anunció su casamiento. Exactamente, sí, sí, así que bueno, ha funcionado, todavía no es el momento. Venga, ahí está, el reclamo, Irusta, está reclamando, Dayana. Hagamos el reclamo, exactamente, pasemos el mensaje, llamada. Nosotros tienen que presionar, ya va a llegar, se debe estar riendo Rosita Calderón, ¿la presentamos? Pobrecita, sí, vamos, vamos. Vivi la mejor estación, Vivi la 96.3. Vivi la finura, FM Radio. Bueno, han pasado ya 35 minutos de las 8 de la mañana, arriba, arriba que hace calor, hay que hacer, recumplir con las tareas, hay que hacer todo un poco, está Rosita Calderón. ¿A usted le pasó alguna vez, Rosita, que no, que vamos a la casa de la familia, no, pero no quiero ir, no, que yo llevo el Visteltone, no, pero que no, las empanadas las llevo yo, y se surge toda esa situación. Digo, pero cada familia y cada uno en el mundo lo vive de distintas maneras, ¿no? A la fiesta, ¿cómo va? Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, buen día a toda su audiencia. Y la verdad que mira, me encanta esa onda que le ponen a la mañana, lo que es la previa, lo que va a ser la fiesta, y es justamente como lo decís. Cada familia tiene su organización, cada familia tiene su folclore en lo que es la distribución de la comida, pero es tan lindo porque justamente la familia se vuelve a reunir toda. Claro, ¿no? Así es. De eso se trata, ¿no? Que digo, de la reunión cotidiana y que se pueda, algunos que hace mucho que no se ven. Totalmente, sí, es reúno. Exactamente, sí, 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 y esperadas, y muy esperadas por todos. Bueno, esperadas, ahí todo lo que ha sido, ha sido realmente, ha venido noche tras noche, día tras día. Quedó la espera la fiesta porque ya han tenido fiesta a lo largo de la semana. Sí, la verdad que sí, la verdad que muy contentos por dar, bueno, por finalización, primero que todo un año más de la Fundación de Villa de la Quebrada, 252 años, y a la par de eso también fechas muy importantes donde finalizamos este domingo con lo que fueron los festejos, donde también particularmente para mí fue muy especial, ya que damos por finalizado un primer mandato comenzado el 10 de diciembre del 2019 y dando por finalizado este domingo, este 10 de diciembre 20, 23, y comenzando un nuevo periodo. La verdad que es un orgullo, ¿no? Y un honor para mí ser reelecta nuevamente por los vecinos de Villa de la Quebrada, en la elección del 11 de junio del consciente año, donde se celebra la democracia, lo decía, este año tan particular donde tenemos 40 años de democracia, y bueno, y poder ser reelecta nuevamente por voto popular es un gran orgullo, donde los vecinos depositan nuevamente su voto de confianza. Así es, nosotros aquí lo hablábamos un poco, había quizás un poco de anuncios también en el piso de la radio, pero sería bueno charlar acerca de las expectativas de lo que se viene, y también hacer un repaso por lo logrado en la gestión que estamos dejando atrás, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que cuando uno ingresamos lo que fue en el 2019, en diciembre, hice un repaso de lo que fue mi gestión, ¿no?, y cómo nos encontramos con lo que fue el municipio, un municipio totalmente casi vaciado, podría decirse, donde se empezó casi totalmente de cero, y empezamos ahí a levantarnos y empezar a construir un municipio que todos los vecinos querían, ya sea con obras, con obras de infraestructura, obras básicas, que hemos tenido el acompañamiento permanente del gobierno, sin el cual un gobierno que siempre supo escuchar las necesidades básicas que nosotros teníamos, afrontando situaciones muy difíciles y épocas muy difíciles también, como lo fue la pandemia, la verdad que eso nos marcó muchísimo, donde nos paralizó también el azote directo que nosotros hemos tenido, algo tan sensible como es el saltante del agua, de esta sequía histórica que nosotros hemos tenido, la verdad que nunca imaginaba, ya que nosotros directamente nos abastecíamos del río, también, y lo que últimamente, ¿no?, lo que nos golpea el día a día, que es este bolsillo de cada uno, como el paso de los puntanos, también pasa de lo que es Villa de la Quebrada y se golpea de manera directa, pero a la par de todas esas dificultades que nosotros hemos tenido, la villa sigue creciendo y va a seguir creciendo, la villa creció, creció en obras de infraestructura, como te lo decía, como tener la nueva planta potabilizadora de agua, mejorar todo lo que era la captación y los reservorios, ya que en este momento nosotros, si no hubiese sido por las obras, directamente no tendríamos ninguna sola gota de agua, debido a que se está tomando directamente el agua de las cámaras subterráneas, de lo que son los lechos de los ríos, nos hicimos cargo un poco de la herencia heredada, como quien dice, de gestiones anteriores, donde cumplimos también y podemos dar cumplimiento final a lo que era una multa, que nosotros, digamos, en ejecución, cuando nosotros entramos, de más de 7 millones de pesos de lo que era del medio ambiente, pudimos comprar el primer cero kilómetro, una unidad aumentando el parque automotor de lo que era nuestra localidad, como así también carros cisternas con bombas, mejorando todo lo que era la calidad del servicio y la rápida atención a aquellos que lo necesitaban cuando justamente teníamos y tenemos lo que es los faltantes de agua cuando no le llegan los vecinos. Y así, a la par, por decirte, gestión municipal con recursos genuinos, todo lo que son el orgullo para nosotros decir las becas de nuestros chicos universitarios y que cursan los estudios terciarios, donde tenemos más de 45 chicos apostando siempre a lo que sea la educación y siempre apoyando también en lo que sea en materia educativa, no tan solo los chicos de nuestras escuelas, de nuestra escuela del pueblo, sino también de toda su zona de influencia, como lo es del paraje, como lo es el chañar, el milagro, el suyuque y los moyes, donde tenemos cada día un gran aumento de lo que serán las partículas de nuestros niños. Y a la par de eso, la construcción, bueno, un poco ahora tengo que también contarles que en este momento se encuentran paradas obras anheladas, históricas para nuestro pueblo, como lo es la obra del Club Esportivo de Villa de la Quebrada y la obra de la terminal que nosotros también está en ejecución en este momento. Son obras que están paradas, como así también la construcción de las 10 viviendas de nuestro pueblo. Sí. Bueno, ahí Rosita, según lo que hemos podido escuchar, porque todavía no hemos podido dialogar, por ejemplo, con el Ministro de Hacienda de la provincia, quien ha asumido hace unas horas, unos días atrás, pero por ahí sería interesante, ¿no?, que él también pueda explicar por qué no, qué es lo que pasa. Pero según lo que hemos escuchado, no sé qué les han dicho a ustedes como intendente, si han podido, todo por ahí es muy reciente, ¿no?, habrá que borrar también las próximas horas, pero como que, bueno, les están pidiendo además a los empresarios y a aquellos que tenían adelante estas obras, bueno, mínimo 3 meses, mínimo 3 meses y de ahí, no sé, para adelante. Entonces, esto es como que la cadena ya se frenó y si después se puede complicar con lo de la situación nacional, aún más, ahí ha dado ya obviamente fuertes indicios el Presidente de la Nación, que el tema de la obra pública, digo, va a tener un parate y que, bueno, que si las provincias quieren que lo hagan por sus propios medios, pero que, bueno, en el caso de la Villa de la Quebrada, con estas obras que a través de la provincia, bueno, por ahí lo que se está diciendo es que han pedido 3 meses de tolerancia, esto es lo que, más o menos, como para ver qué se decide, ¿no? Pero en estos 3 meses, Rosita, se paraliza todo, ¿no? Porque ahí con esas obras, ahí también daban trabajo a la gente, ¿no? Claro, todas las obras que se realizan, lo que es en la localidad, son 100%, casi 100%, en todo mano de obra local, así que te imaginarás, este, toda la misma gente, es que de repente te dicen hasta acá llegamos, hasta nuevo aviso, obviamente uno entiende que también estamos en un cambio histórico, lo que sea cambio de gobierno, tanto nacional como provincial, pero, bueno, justamente lo que nos afecta es directamente, en este caso, a los vecinos de Villa de la Quebrada, que muchos de los que trabajan son cabeza de familia, y te imaginarás lo que es el impacto directo, ¿no? Obviamente que eso nos pone a nosotros muy tristes, lo que es la paralización de la obra, de la obra pública, en obras tan necesarias, tan esperadas, por años, por nuestros vecinos, que están en algunas obras en el 60, 70, de construcción, el 70%, y bueno, pero, obviamente, nosotros tenemos la esperanza de que se sigan reactivando, como te lo sigo diciendo, la Villa de la Quebrada tiene que seguir creciendo, tiene un gran potencial, este, ha crecido muchísimo a lo largo de lo que ha sido estos últimos 4 años, donde ha pasado a ser el pueblo más grande del departamento Belgrano, y por supuesto, a la par de eso, hay que crecer con obras de infraestructura básicas para lo que es, este, justamente, pensando siempre en los vecinos de nuestra localidad. Muy bien. Rosita, ¿qué es lo que te gustaría, más allá de esto, pero estábamos hablando de cosas lindas, un balance lindo en la finalización del primer mandato, y ahora, en este inicio, digo, ¿qué es lo que te gustaría ejecutar? ¿Cuál es el sueño? Y también, bueno, algo de lo que charlaron con los vecinos durante la campaña también, y que te gustaría ejecutar y cumplir ese sueño. ¿Qué es lo que te gustaría cumplir en corto o mediano plazo? Mirá, nosotros, es como te lo decía, nosotros necesitamos seguir creciendo en obras de infraestructura, si bien nosotros empezamos, por ejemplo, lo que era el tema del agua, que siempre nos azota muchísimo. Sí. Creemos que se tienen que seguir, continuar con obras, este, tanto para lo que sea la mejora de las captaciones de lo que es, este, el abastecimiento, ahora, era la planta modelo, porque antes no podíamos ni siquiera, no había ni siquiera una planta potabilizadora, teníamos solamente lo que era una cloradora con una cisterna muy chiquita para lo que era la capacidad del pueblo. Ajá. Empezamos, tenemos nuestra planta potabilizadora nueva, mejoramos nuestros reservorios, mejoramos la captación de uno de los ríos, pero a la par de eso, tenemos que seguir tomando intervención de lo que es el acueducto Huascara. Bien. Que es donde en este momento más nos estamos abasteciendo, y en un futuro tenemos que estar pensando también lo que es tener una conexión directamente a la conexión del acueducto de Nogolí, que puede ser el que va a Nogolí a la punta, o reactivar el acueducto que viene a través de la autopista 25 de mayo. Muy bien. Eso creo que es en materia hídrica, tenemos que seguir trabajando, hemos trabajado muchísimo y se ha gestionado, y está lo que es en la última etapa, el último pasito de lo que es poder tener, contar con el gas natural, que eso va a significar también un gran potencial de crecimiento para nuestro pueblo, para los emprendimientos de lo que sea la parte privada, que son los que van a generar la mano de obra, la toma de la mano de obra para los vecinos de nuestro pueblo. Entonces, por lo menos son obras, eso que nosotros queremos marcar de extrema necesidad para nuestros vecinos, y a la par, continuar con este proyecto de gobierno que nosotros llevamos a cabo, y como lo decía, que siempre me lo han marcado a los vecinos, cada vez son los que ellos me van llevando a lo que es el rumbo, donde está la necesidad de ahí poder suplirlo y cumplirlo. Muy bien. Lo último, Rosita, dos cosas finales. Digo, ¿cómo va la hostería, cómo va la pileta, el balneario, cómo va todo eso? Y me imagino también ahora, bueno, con las temperaturas, el verano, bueno, la gente también está feliz con eso. Sí, 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 la verdad que sí, pero te cuento que, bueno, ese es otro de los grandes logros, también la recuperación y la puesta en valor de lo que fue la hostería durante lo que ha sido mi gestión. Y también, bueno, lo que sea el camping, nosotros no puedo habilitarlo hasta que no, por lo menos, recibamos las primeras lluvias. Vos sabés que, lamentablemente, nosotros, viste, llueve hasta la punta, llueve hasta la vecina, la localidad de Novali, llueve por todos lados. Y no llueve de ahí. De la quebrada hay una franja que no llueve, que es justamente acá, nosotros siempre se hace el recupero y se hace el aprovechamiento de cada vez de todas las aguas que nosotros podemos hacerlo. Así que tenemos para lo que sea la esperanza de tener una gran temporada, de lo que sea el bañal del camping municipal, del camping municipal Los Aromitos, pero siempre vamos a priorizar el líquido esencial para que le llegue a todos los vecinos. En eso es lo que estamos enfocando, como lo hicimos a finales del año pasado y a comienzos de este año, se toma la misma modalidad. Muy bien. Rosita, en el final, digo, ¿qué espera la Villa de la Quebrada? ¿Qué espera la Intendente de la nueva gestión provincial? Digo, ¿vas a plantear alguna reunión con la gente de Obras Públicas? Por esto que comentabas también de la paralización de las obras. Digo, ¿qué espera Rosa Calderón en esta nueva etapa desde la Villa de la Quebrada y para la Villa de la Quebrada? Porque, bueno, bien lo está marcando la Intendente, es que, bueno, en este caso, Rosita, vos seguís trabajando por los vecinos y vecinas. Sí, 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 sí. La verdad que sé que son momentos y épocas muy difíciles, porque tanto a lo que se avecina y a las horas que se están pronunciando nuevos anuncios y obviamente de que van a ser ajustes, esto va a impactar de manera directa tanto a la provincia y por supuesto que se va a trasladar a los municipios. Así que la verdad que estamos muy atentos a lo que va a ser ese tema. Uno entiende que también han sido elegidos de manera democrática, donde justamente la campaña se hablaba de lo que era más ajuste. Los vecinos, ellos eligieron, entonces también uno tiene que ser muy sospecuoso de lo que es la voluntad popular, siempre pensando en lo mejor para nuestra patria y también para nuestros pueblos. Pero a la par de eso, nosotros tenemos que seguir bregando siempre por la justicia social, por los más vulnerables, siempre de la periferia, el centro. Es el compromiso que nosotros asumimos durante esta gestión de estar, como siempre lo hemos hecho, a la par del vecino, en las buenas y en las malas. Porque te digo que hemos pasado épocas difíciles como lo fue la pandemia. Nosotros nunca dejamos de trabajar y siempre hemos asistido a los vecinos, no tan solamente de los villas, sino también de todas sus zonas de influencia, como son los parajes. Muy bien. ¿Cómo va el equipo? ¿Qué pasa con el equipo de fútbol de la Villa? ¿Serán buenos ese equipo que tienen ustedes ahí? Sí, 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 sí. Estamos los más altos, así que estamos peleando cabeza a cabeza en las ligas mayores. Así que la verdad que es un honor y es un gustazo de contar con el club esportivo de Villa de la Quebrada y en todas sus divisiones, tanto de los más chiquititos hasta la Max 43, en todas las categorías de senior, primeras, primeras divisiones, reserva. Así que es una gran familia futbolera que tenemos acá. Es por eso justamente cuando te hablo de las importancias de anheladas y soñadas obras como lo es el club esportivo Villa de la Quebrada. Muy bien. Intendenta, el abrazo desde aquí, gracias por atendernos en este balance, en este análisis y lo que viene y seguramente vamos a seguir charlando, ¿no? En lo que por ahí queda de este año y por qué no charlar antes de que termine el año también. Así que, bueno, muchas gracias por atendernos como siempre. Seguro que sí, chicos, que así va a ser. Muchas gracias y un abrazo cariño grande a toda la gente de la Villa de la Quebrada. Abrazos para ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba la intendente de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, que, bueno, ha finalizado su mandato, ha sido reelegida y, bueno, ha asumido ya la nueva gestión, ¿no? Y charlamos un poco ahí de lo que quiere, lo que piensa, lo que le gustaría, lo que por ahí nos estaba informando también de la preocupación que tiene por la paralización de las obras y, obviamente, deseando que llueva, que llueva más en Villa de la Quebrada y así lo deseamos todos y así como en cada lugar y en cada rincón. Con el polaco ya tenemos la consigna, en cualquier momento lo tenemos desde la calle. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahí con la polémica y la discordia, no? Bueno, acá recibió un mensaje, dice, ¿cuándo va a cocinar Dayana o alguien? Dice, para la noche de Navidad. Epa, bueno. ¿Alguna vez podría cocinar ustedes? Que tienen alguna propuesta. Eso es lo que mandan a decir. Porque es siempre el padre y no ella, dice. Ah, porque él cocina mejor. Bueno, muy bien. 10 de la va, 10 iba a decir, 8 de la mañana con 50. ¡Ay, se dirá, estamos! Mucho calor, sí, sí, sigue subiendo la temperatura, lo sabemos, va a llegar a los 35 grados el día de hoy. 27 grados, 7 por el momento, a los 35. Ayer superó la máxima pronóstica. Sí, por supuesto, siempre la sensación térmica es un poquito más alta, más que todo en la ciudad, donde sabemos que va a ser mucho calor principalmente. Viento soplando del sector este, 9,4 kilómetros por hora, nada. Nada de viento, mucho calorcito, así que llueve su un agüita para refrescarse, un poco hacia los auriculares y nos sigue escuchando. Bueno, muy bien. Bien, el abrazo también para la gente de Villa Mercedes a esta hora. Le mandamos un abrazo grande a todos los que nos están escuchando en la ciudad de Villa Mercedes. Mucho calor en Villa Mercedes también. Pero bueno, ahí tienen el río Quinto, tienen cómo refrescarse. Qué sé yo, pueden ir a la pedrera, a caminar, a refrescarse también. ¿Por qué no? Bueno, noventa.